Hola, amigos de XAFM 101.1, porque ustedes lo pidieron yo, yo ya llegué aquí, yo ya llegué aquí con este pelado, él es mi amigo el pelado, llegué aquí para decir a usted lo que le va a deparar en el futuro, en lo que queda de este 2022 y lo que viene en el 2023. Soy Mamadam Vega y le voy a dar los ojos rocos por el día de hoy para que esté pendiente todo escucha, porque por ahí me andan diciendo que Pisi, que Pisi se anda portando muy mal, yo no sé, pero aquí el pelado también me va a decir todas sus quejas, porque yo lo que quiero para usted es el bien, quiero el bien, quiero que tenga amor, abundancia, no que haga su peladencia, ¿verdad, pelado? Ajá, entonces es que él habla, ajá, él habla, ¿lo escucharon? Ajá, él me va a decir todo el chisme, todo el chisme usted aquí se lo va a decir. ¿Estás preparado? Mamadam Vega, ven a decirte lo que te parará a ti, Aries. Mira, Aries, yo te voy a decir algo a ti, Aries, tienes que elegir un buen trabajo, tienes que elegir un trabajo que te guste y tú nunca jamás en tu vida trabajarás jamás, porque si tú vas a un trabajo que no te gusta, vas a trabajar. Bien, dicen que lo que haces, te gusta el trabajo, es como un hobby, o sea, tú tienes que elegir algo que de verdad diga, de aquí no me voy porque esto me gusta. Debes valorar la calidad de vida que te ofrece este trabajo y no el dinero, no todo en la vida es dinero. ¿Quién te dije que eras? Aries, eres Aries, ¿ok? Vamos con Tauro. Mira, Tauro, yo te voy a decir una cosa, ahorita la economía está muy rácata, está muy rácata, entonces yo te voy a decir a ti, a ver qué pasó, sí, el pelado y yo te vamos a decir algo, no gaste el dinero en cosas que no necesitas para impresionar a la gente a la que le importa. A la gente no le importa si te compraste un celular 14 nuevo XRZ, a nadie le interesa, ahorrate tu dinero para ti, para gustos, para ti no para impresionar a los demás. Mi jarete, mi jarete, no es por impresionarlo, no es por impresionarlo, pero vean, vean qué calidad. Te voy a decir algo, Tauro, porque ellos te quieren por como eres, ¿ok? Y no por lo que posees. Entonces, ahí te va, ahí te va ese ti, mi querido Tauro, ten en cuenta eso, porque tus amigos, los amigos son por siempre, para siempre, como hice huevo y esponja, ellos te quieren por lo que eres, no te creas tú, Teresa o Rubí, ¿entendiste? Bueno, vámonos con Gemini, a todo eso Gemini que le mando mucho amor, mucho amor a mi colega Gemini. Mira Gemini, los detalles son fuertes, son tú fuertes, esos son tú fuertes Gemini. Hoy todos apreciarán tu esfuerzo y métodos a la hora de trabajar. ¿Será que acaso tú te vas a ir de algún lado? Que todos te van a extrañar, que todos van a valorar tu trabajo. Ten en cuenta eso Gemini, ten en cuenta eso, porque donde esos mínimos detalles terminarán marcando la diferencia. ¿Quién no te supo valorar? Bye, bye. Ni modo, ten en cuenta eso. Un besón, un abrazo a todos mis Gemini. Si no, pelado. Ajá, ¿verdad? Ay, permíteme, el pelado, el pelado me hace una peladencia, el pelado me hace una peladencia que vengo, ah, ahí está, pelado, pelado te digo tú, ¿verdad? Vámonos con cáncer rápidamente, vámonos con cáncer, porque mira cáncer, tu círculo de amigos se renovará y algunas personas se apretarán de ti al mismo tiempo que llegan nuevas amistades. Este 2023 o lo que resta, en 2022 vas a tener nuevas amistades, tú no sabes, pero hay que seguir valorando a la vieja, a la vieja que te quieren y te adoran, ¿eh? Bueno, vamos con Leo. ¿Qué Leo? El horócopo, ¿verdad Leo? Ahora, Leo, cuidado con tus amigos. Uh, es que aquí, como que el dinero y las amistades en estas temporadas se ven como muy apretadas, muy apretadas. ¿Sí o no, pelado? Ajá. ¿Ven? Mira Leo, cuidado con tus amigos, no los abandones, ellos son gran parte de tu historia de vida. Proporciona un clima, ay, es que, es que, es que este pelado, perdón, me hace decir cosas que no. Proporciona un clima cálido para que se sientan parte de ti y demuéstrales que estás cerca de ellos. Así que ya sabes, Leo, tú demuéstrale el amor que les tiene. Vámonos con Virgo. Uh, lo Virgo. Ay, eso de verdad que de verdad me tienen con un dolor de cabeza, pero bueno. Mira Virgo, te voy a decir rápidamente a ti, y esta semana te sentirás con un estado de ánimo y armonía espiritual excelente. Si te ves un colibrí por ahí, ya tú sabes, es de abundancia. Lo que contribuirá enormemente a que goce de un grandioso estado de salud. Perdónen que, como ustedes saben, yo no soy de aquí, mi acento es muy rácata, mi acento es muy, muy rácata, entonces me complica decir palabra, eh, eh, así, muy, muy pronunciada. Vámonos con Libra. Mira Libra, tú de verdad Libra no la libras en este 2022. Yo te lo voy a decir. Debes aclarar tus sentimientos para tener claro cuál es el siguiente paso en tu relación. No te percibites. Piensa que eso, eso pondría a conducir tu relación al fracaso. Lo escuchaste del pelado, ¿no de mí? El pelado tiene, ay, pelado, te estoy diciendo pelado, 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 pelado. Hasta aquí el pelado y yo vamos a decirle los olorocopos, porque nosotros tenemos una segunda parte para usted. Así que no se despeguen de las redes sociales de ExaGDL. Yo soy Mamadam Vega. Los quiero mucho y deseo toda la suerte en este 2023 a usted. Les doy un abrazo.